Un llamado al diálogo y a sentarse a generar propuestas que ayuden a la situación de empleabilidad que vive Barranca Bermeja es el que hizo el presidente de la Unión Sindical Obrera Uso, ante el inconformismo que dieron a conocer los trabajadores tercerizados quienes aseguraron no sentirse apoyados por parte del sindicato. Los trabajadores de Barranca Bermeja y del Magdalena Medio no han encontrado históricamente un mayor y un mejor aliado que la Unión Sindical Obrera para defender los intereses de la mano de obra local pero también para defender los intereses salariales y prestacionales para mejorar las condiciones y la calidad de vida de todos los trabajadores de Barranca Bermeja y del Magdalena Medio. Por eso invitamos a estos compañeros a conversar, cuentan con todo nuestro respaldo para seguir reclamando esto. El líder sindical también dio a conocer que la no asistencia ante el Consejo Municipal se debió a que no tenían conocimiento de esta plenaria y no les había llegado una notificación formal. Indicó además que los que más han luchado por defender la mano de obra local es la Uso. La Unión Sindical Obrera, fiel a su vocación democrática, es respetuosa al ejercicio del derecho de protesta y respeto a los compañeros que hoy se encuentran en nuestra sede, llamando la atención del sindicato. Por no haber participado en la sesión del pasado martes en el Consejo Municipal, queremos ofrecerles disculpas públicas pero no nos dimos enterados de esa situación. Quedamos abiertos a una próxima convocatoria por parte del Consejo que esperamos que sea un debate no propio de la coyuntura electoral de este año 2019, sino que sea un debate de carácter permanente. Igualmente aseguró que lo que sucede en Barranca Bermeja es una crisis social por falta de políticas públicas. Recordemos que las recientes cifras del Centro de Estudios Regionales demuestran nuestras altas tasas de desempleo y también demuestra que no es la industria petrolera la que genera las mayores ofertas laborales. Entendemos que esto es un problema social, un problema público que requiere políticas públicas. Se está a la espera de la reunión con los trabajadores y la Uso Nacional.